...que hacer despues de rep... entonces si, primero con bombas ahi esta el labichucho y luego? ah ok, por aca adentro esta su cabezata pégale ah que loco tienes que interactuar, eso me gusta ah, ya le rompimos el casco cuidao ah, Dios mío a ver y a ver a ver a ver Listo, derrotada. Listo, derrotada. Listo, derrotada. Torre de las llamas.